¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Para todos los nuevos yo soy Julia porque seguís llegando gente a este mundo Kirill, así que bienvenidos. Y todos los que sí me conocéis me alegro muchísimo de veros. El vídeo de hoy, ya lo habéis visto en el título, va de chollazos. Qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me hace feliz y qué es lo que voy a enseñar ahora mismo, porque no me enrollo más. ¡Vámonos! Y empiezo el vídeo con toda la poca vergüenza, con la primera mentira, porque mira qué linda soy. Y no es que haya muchas mentiras, solo está esta, pero es que en el título pone que es todo a 3,99€ y hay una cosa que me ha llegado hace muy muy poquito, que la podéis conseguir todavía, que no cuesta 3,99€ pero que os la quiero enseñar. Se trata de estas alpargatas que son, pues ya veis, con la suela de esparto y esta monería que no sé deciros de qué está hecha, no sé si de Raffia, no tengo ni idea. Y son de Zara. Es una alpargata de toda la vida. Lo que pasa es que, como veis, esto está aquí metido para adentro que quién no ha hecho esto con una alpargata. Yo creo que todo el mundo. Todo el mundo, yo creo, le ha doblado esto para adentro y se ha ido a andar al mundo chancleando por el universo. Y los de Zara lo saben y lo que han hecho es coserlo. O sea, esto viene cosido. ¿Veis? No se puede levantar. Aunque, muy sinceramente, yo ya lo he mironeado y esto lo que tiene son dos puntadas. O sea, que si a ti te da la gana de ponértelas con el pie metido entero, le quitas las dos puntas que tiene dado y te las plantas, pues como una alpargata de toda la vida del señor. Tenían un precio de 29,99€. Las podéis conseguir en Zara actualmente en 12,99€. Y os voy a decir una cosa. Son bonísimas, pegan con muchas cosas, para ahora, para el verano están ideales, pero pesan como una condena. Avisados quedáis. Aunque a mí me encantan. Y nada más. Solamente quería enseñaros esto así un poquito más caro y paso a los chollazos, que hoy sí que sí. Empiezo con Pull&Beat, que me encontré este top. Ya sabemos que este año a las tiendas les ha dado por meternos por los ojos los tonos naturales, para ir a la calle, pues en tonos neutros, en tonos eso, pues naturales. Y este, pues, es así. Es en un beige con las rayitas en un beige más oscuro. Sus botoncitos delanteros, que sí abotonan, que estos sí son para abotonar o desabotonar. Todas las tirantas y la parte del escote en este, en esta especie de encaje de hilo, que no se llama así porque esto no es un encaje, o sí, no lo sé. Quizá es encaje de bolillo. Bueno, en fin, lo que estáis viendo. Un encaje así, una puntillita en hilo, que le da un toque así romántico al top. En la parte de abajo, por la parte trasera, tiene un elástico. Y pues nada, lo que estáis viendo. Cortito, que para un pantalón de tiro alto, pues está estupendo, al menos para mí. Habrá gente que se lo ponga con un pantalón bajito también, para lucir una barriga preciosa. Yo no estoy en esa época. Y como habéis visto en el título, pues esto tenía un precio de 17,99. Se queda en 3,99. Sigo en Pull&Bear y me encontré esta blusita, crop top, bueno, como queramos llamarlo, que también me parece monísima. En blanca que va absolutamente con todo, con un escote muy amplio y sus botones. La manguita corta de globo, de farol o abullonada, como la quiera llamar. Y de una tela súper fresquita. No sé si podéis ver que se está transparentando hasta la etiqueta. O sea que... Una tela fresquita, fresquita, que nada, que no te va a estar molestando ni dando calor. Me ha encantado y pues ha venido conmigo, lógicamente, porque si no, no la estaría enseñando. Esta es también una talla M, como la que os acabo de enseñar. Tenía un precio de 15,99. Se quedó, al parecer, en 12,99. Y la tenéis ahora mismo en 3,99. A partir de aquí, yo creo que ya no os voy a repetir más el precio actual. Porque ya os he dicho, todo lo que os voy a enseñar cuesta 3,99. Os diré si acaso el precio que tenía anterior, para que veáis la diferencia. Pero para qué os voy a decir, con cada prenda 3,99, 3,99, 3,99, 3,99. Que se me va a quedar la cara de máquina registradora. En fin, que sigo, que sigo y me ha dado por las partes de arriba, la verdad. Y mira que esta vez yo iba buscando vestidos. Porque, oye, me apetecía comprar vestidos así, sueltecitos, vaporosos, para estar a gusto. Pero, no sé, me probé unos cuantos y realmente me gustaron. Pero al final, pues no sé, allí se han quedado. Y, como os digo, me dio por las partes de arriba y me traje esta. Que es que esta me ha enamorado, me ha encantado. Porque estas cosas con elásticos en los hombros, yo no sé a vosotras, pero a mí, a mí me suele resultar incómodo. Se me clavan en los hombros, o bien te queda muy bonito para una foto, pero nada más que mueves los brazos se te suben los elásticos. No, no me gustan. Y este se queda en el sitio, pero si te lo dejas abajo, pues como que cae. Y tienes la movilidad para hacer lo que quieras con los brazos sin que se te vuelva a subir, que es que es el coraje que me da estas cosas. Así que nada, blanco con una rayita muy finita en azul. Lleva un cruce aquí delante en el pecho, que os lo estoy enseñando fatal, pero ahora lo vais a ver puesto. Y en la parte trasera tiene toda esta zona de elástico, que estira bastante. Y las manguitas parecidas a la blusita blanca de Pull&Beat, así en forma de farol, abullonada o como queráis llamarla vosotros. Este es en una talla M, es de Lestis y tenía un precio de 9,99. Y yo lo he combinado con este pantalón, es un pantalón de tiro alto. Tiene elástico en la parte trasera, con el típico bolsillo falso este que es un adorno. Pero aquí sí lleva su bolsillo. Y nada, un pantalón, creo que estos pantalones se llaman Capri, pero no estoy segura que son los que no llegan hasta abajo del todo, sino que se quedan ahí justo por encimita del tobillo. Estos son así y creo que sí, creo que se llaman Capri estos pantalones, pero no lo sé. Pero en fin, que la verdad es que conjuntado con la blusita esta, pues yo qué sé, a mí me ha parecido súper mono. Y es más, acompañar conjunto con la alpargata que os he enseñado de Zara, al infinito. Y al conjunto le planto ya para rematar el bolso de Zafur que os enseñé la semana pasada y las cervezas que las pague otro. El pantalón es en una talla 38, costaba 16€ y se ha quedado, pues ya lo estáis viendo, así de bien. Otra parte de arriba os voy a enseñar, lo sé, soy una pesada, pero es que me ha dado por ahí. Y entre otras cosas porque realmente al final tienes 3-4 vaqueros que los usan mucho y sin embargo las partes de arriba nunca sobran. Y os enseño esta, que es en azul marino, con unos motivitos que no sé expresaros cómo son. Yo qué sé, pues como un bordadito, porque además es el hilo en relieve. En un tonito más azul eléctrico y en blanco. Es también de los que caen por los hombros, tiene también su manguita. No es el simple volante el que te cubre el brazo, sino que también tiene su manga. Y en la parte de abajo también tiene un elástico acompañado de toda la espalda con el elástico este. Es comodísimo y ahí os lo estoy enseñando también con el pantalón de cuadro, porque la verdad es que me ha gustado mucho con él. Cuando me da por algo, me da. Yo me imagino que a vosotros también os pasará. Este top es una L, costaba 10 euros y ahí pone 4,99, pero que no, que no, que 3,99. Y por último, también de Lestis, os enseño esta camiseta, que os puede parecer una camiseta negra sin más, básica y sencilla, que no tiene nada, pero tiene estos volantes en las mangas. Me ha parecido monísima, muy básica, pero con el detalle del volantito perforado en las mangas. No sé si podéis estar viendo ahí bien qué es eso, es una telita perforada. Y sin más, con esto te plantas un buen colgante o un buen collar, así más llamativo y la verdad es que vas estupenda. Aquí lo estáis viendo puesto y como empecé el vídeo con una mentira y me vais a llamar mentirosa sí o sí, pues ya voy a terminar el vídeo con otra mentira, porque así me llamáis mentirosa con razón. Esta camiseta es en talla L, tenía un precio de 10 euros y se ha quedado en 1,99. Esta mentira me la perdonáis, ¿a que sí? Y fin, no he comprado nada más, han sido poquitas cosas, pero con arte y hasta otra. ¡Adiós!